Esta educación tiene que apoyar a que los jóvenes puedan encontrar lo que les apasiona y que le otorguen más valor a su desempeño y la vida que a los diplomas y las calificaciones. Tenemos que revalorar la riqueza, el esfuerzo y la empresa. Ningún país puede ser grande si carece de individuos libres, capaces y con carácter. Y la educación es esa puerta, esa llave que nos abre la puerta a la libertad. La educación nos va a liberar de las cadenas, de los miedos, de los prejuicios y de la ignorancia. Apostemos por ella, tenemos todo la que ganar. Hoy, 4 de septiembre de 2023, declaro formalmente ignorada la Universidad de la Libertad. Les deseo mucho éxito y estoy seguro que esta universidad se convertirá muy pronto en un centro generador de talento y liderazgo que requiere nuestro país. Muchas felicidades y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.